Para mí la agricultura es una pasión. Mi abuelo fue el primero en empezar hace más de 70 años y pues ahí siguió la segunda generación y ahora la tercera generación. La producción de banano en Ecuador es de gran importancia. Es uno de los productos de exportación que más tasas de empleo tienen. Entonces es de vital importancia que nosotros desarrollemos e impulsemos a nuestros productores a seguir creciendo. Mi empresa se llama Banabric SAS. Principalmente nos dedicamos a la producción de banano orgánico. Hace más o menos unos dos años yo solicité un crédito al Banco Pichincha para reestructurar un poco la plantación antigua y empecé a hacer arreglos para subir su productividad. Se me ocurrió hacer este sistema de siembra que duplica la utilidad porque a medida que nosotros hacemos más cajas los costos se van disminuyendo. La ventaja es que estamos ayudando al medio ambiente. Ahora no manejamos nada de combustibles fósiles en la finca. Utilizamos el sistema de riego eléctrico. También implementamos un sistema de fertilización diferente. Nosotros llevamos a que nuestros clientes puedan impulsar que sus emisiones de carbono se reduzcan con certificaciones que validen que ellos están utilizando estrategias como abonos o fertilizantes orgánicos. El rol del Banco Pichincha es entender al cliente, saber cómo es su actividad, entender sus ciclos, cuáles son los momentos de habilidad en los cuales el banco debe estar ahí presente. El apoyo que nos brinda a Rabobank es que a través de su red de contactos nos involucra en este sistema trayendo así nuevas tecnologías. Tenemos tres objetivos. La primera es inclusión financiera. Entonces, cómo podemos incrementar acceso a los servicios financieros de las personas en países emergentes. La segunda es desarrollar las áreas rurales. Y eso viene con el tercer objetivo que es incrementar financiamiento al sector agro. El Plan de Sostenibilidad prioriza al capital humano. Así que tenemos una serie de programas en marcha que están atendiendo desde los temas formativos hasta temas de mejoramiento de infraestructura, la salud, también al acceso al crédito, a la capacidad de ahorro. Hace un año venimos implementando ya el proyecto Cultivarnos. Cultivarnos nació como idea. No solamente nos preocupamos por el clima, sino realmente por la gente. Las zonas de San Antonio, San Miguel, antes de que la industria bananera inserte aquí era mucho más despoblada. El hecho de que las personas sientan la seguridad y la estabilidad laboral de venir a trabajar aquí, de traer a sus familias de otras provincias y empiezan a establecerse aquí, se ha visto un crecimiento económico de las comunidades. Hace 150 años, Holanda en los áreas rurales fue un país muy pobre. Muchos de los productores agrícolas no tenían acceso a los servicios financieros. Lo que queremos hacer en otros países que todavía hay situaciones similares es apoyar bancos para mejorar las vidas allá. ¡Gracias!